Por ahorrar, mira lo que te puedes ganar Lechecán y la buena leche Lo bueno es que sea linda la salsa de tomate, el cachú La salsa de tomate linda es superior, el cachú también lo es Tenemos las habichuelas precocidas, el maíz Y el sazón linda Lo bueno es linda Presidente, la mejor cerveza Hora navideña, estamos a 21 Bueno pues, esto es hasta el 31 Ya va cogiendo carácter, tomando altura Mañana es la fiesta de los pavos Así que mañana llamen temprano para que se anoten temprano Porque vamos a regalar pavos de 12 y 13 libras Si seguro la monumental está vencido Tráigame su marbete Se lo vamos a renovar por un año en este programa Tráigame su marbete, su carro público-privado de la monumental Y aquí le vamos a dar una orden para que le renueven su seguro por un año Obsequio de la monumental con motivo de las navidades La compañía que paga bien, que paga rápido La monumental de seguro Gitano, tu sangría Rilemus, el jeans de la moda El jeans que te ajusta, que te queda bonito Rilemus, el pantalón Rilemus La unidad móvil hacia el barrio La Muñeca Ahí, felicísimo Está Raymond Parra Contento por todas las cosas que le pasan a él Obvio, con mucha suerte Ahí queremos que el mundo sea feliz Ahí está Raymond Parra con Brugal El ron número uno en calidad Seguimos directo y en vivo haciendo nuestro feliz recorrido Nadie tiene más presencia en los carros, en los radios, en las calles, en los barrios Que en las horas navideñas Viviendo con alto sentido de autenticidad Lo que es Navidad Nos caracterizamos por la entrega Por el cumplimiento, por el abrazo, por el amor Somos lo mejor en esta oportunidad Alejandro Sánchez Haciendo positivo nuestra entrega de alegría En el Sánchez Dolores Calle La Muñeca Un poquito rezagado el proceso de engrandamiento de las calles No sabemos qué influencia adversa ha ido Pero creo que el tiempo está gravitando negativamente Para que las calles de Santiago Y los comités que están dentro de este proceso Se hayan demorado tanto Creo que no habrá el esplendor de antes No sé si influye la situación económica Aunque tal vez una comunidad integrada Vale más o supera económicamente Recaudando lo que se lleva Decorar toda una calle La Muñeca no está con su brillo de antes Está haciendo el esfuerzo por de todas maneras ¡Aquí estamos! Dolores, mi amor, felicidades Gracias ¿Cómo te sientes en este momento pico De esplendor en que avanza todo este torbellino de Navidad? Bien ¿Está alegre? Sí ¿Seguro? Sí ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Aplauso para Lory! La feliz ganadora para las vecinas que están por aquí ¿Cómo te llamo, mi amor? Para usted, mi amor Felicidades para tú y tu bebé ¿Cómo te llamo, mi amor? ¡Trail! 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 ¡Tacú! ¡Tacú! Ese hombre tiene un tubo brutal Pero bien híble Con chicle duble, tuble Vamos a entregarle de inmediato a Doris La bella ganadora con Alejandro Sánchez Pan Luque, esa suave sin colesterol Leite candy, la buena leche de la Casa Oreña Cayetas, cuarina, sentis Tabor a vainilla Linda, lo bueno es que sea linda para Doris Maíz dulce Malta morena Bienvenida Energía de Isidro Borgas Toxeteamos Fino Moscatel Gladiador De Isidro Bordas también Anix Estrasuave Estrafino Bordas Y naturalmente Brugal El rock número uno En calidad Tori Felicidades Gracias Gracias Leán Buen provecho Y comparte la cena Ok Por Brugal Desde la muñeca Enlazamos a cabina Con Alejandro Sánchez Luqui Son las horas navideñas Hasta el 31 Aguante un momento Compa y Juan Aguante un momento Miren No, no Aguante un momento Yo soy el dueño del combo Ok Ese no es el tono Miren el tono Felicidades Pero a perraña Nuevo Si no Pasan de los vecinos A la fiesta Acuérdate que esta fiesta Es de traje Y se pone Porque yo traje esto Tú ponen lo otro Y entre todos Ponemos Brugal Hay que navidad Más buena Cuando yo estoy contigo Hay que navidad Más buena Cuando yo estoy contigo Y en esta noche buena Para estar abrazadito Y en esta noche buena Para estar abrazadito ¿Por qué no cantas Aguinaldo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted no sabe cantar? Sí La vida Como quiere navidad Hay que cantar Al sonar el teléfono Luego no se vale Que buena Que buena Y que buena Y que buena Y la navidad Me voy pan de mi familia Pa' mi novia presentar Me voy pan de mi familia Pa' mi novia presentar Sí Abrazadito mamá Abrazadito Abrazadito En esta navidad Y como quiera es navidad Felicidades para todo el mundo Dame mamá Dame mamá Pero con fuerza Que bueno ¿Quién me habla? Alejandrina Espinal ¿Dónde vive Espinal? En Los Reyes ¿En cuál calle? Calle M Número 12 Frente a frente a la cancha ¿Frente? Frente a frente a la cancha ¿A la cancha? M Número 12 M De mamá Ah de mamá Número 12 Yeah Bien Yeah baby Ok baby Adiós 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 Como dice la muchacha que trabajaba en casa Ok baby Adiós 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 Come on baby Son las 5 con 27 Seguimos cantando los aguinaldos Regalando canastas A estribor y a vavor Por proa y por popa Este programa está loco este año Y bueno ¿Por qué no canta su aguinaldo y gana una canasta? Cascabel Cascabel Abrazadito 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 En esta Navidad Ay yo voy a bailar Porque muy buena está Tú me la voy a gozar En esta Navidad Ay yo voy a bailar Porque muy buena está Tú me la voy a gozar Abrazadito Ahí Ahí damos un dulce Un dulce navideño Ahí Yo me voy pan de mamá Yo me voy pan de abuelito Yo me voy pan de mi papá Pa prender el aibolito Con muchos pompillos Blanco colorado Y bueno Y aquí hay su niño Si yo siempre Yo me voy pan de mi papá Los aguillas Vámonos a la ferretería Che a comprar juguetes bonitos A comprar regalos bonitos A economizar en la ferretería Che Cuánta variedad en la ferretería Che La ferretería Che Precios más bajos siempre ¿Qué? Cascamer, cascamer Alegre vengo López Ejía Alegre vengo López Ejía No 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 Eso no sirve Yo no me voy a llantar con ese galer, vengo, no esperes ahí, ¿cantaste algo ahí o no hay nada? No puede ser. Sí, dale. A ella entró, a ella entró, a ella entró, a ella. A esta es la que nos lo brincaron. Ahí, el delante, gracias. Por eso es que tú no consigues novia, muchacho. ¿Tienes novia? Sí, yo. ¿Cómo tú te llamas? Yo creo que... ¿Dónde tú vives? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? En Sánchez Libertad. ¿Tu nombre cuál es? Juan Eduardo. ¿Eh? Juan Eduardo. Eduardo, ¿en cuál calle? En calle A. ¿Qué número? Número 18. ¿18, en Sánchez Libertad? Sí. Allá va el contento de Raymond Parra. Venga. Ok. Sí. Bye, bye. Muchacho. Oye, pero ese sí es verdad que me lo brincaron. A la que vengo, en la que... Oiga eso. Feliz Navidad. Faltan 8 para las 5 de la tarde. Super R103. El contacto. Mañana es la fiesta de los pavos. Aquí. Mañana cantar todo como los pavos. Curu, 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 curu. El que no haga el curu, 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 no lleva nada mañana. ¡Brugal, contigo en todo! Ponle una guirnalda al corazón, que ya es Navidad. Es la lucecita del amor, que ya amando está. Vuelven las manzanas de los tarapines. Busquen la alegría, señores. Aunque se patinen, vamos a un serrucho. Por la vecindad. Busquemos unidos, la felicidad. Y toma este abrazo, lleno de ilusión. Quiero dar que brinda en Navidad, desde el corazón. Y toma este abrazo, lleno de ilusión. Quiero dar que brinda en Navidad, desde el corazón. Crucal contigo, en Navidades. Crucal contigo en todo, en Navidades. El Jims de la moda Rilemos. Vámonos a la ferretería Che. Regale a su niño una computadora, ahora el día del niño Jesús, para que aprenda lo que es la informática desde tres años en adelante. Puede su niño ir aprendiendo e irse familiarizando con una computadora. Tenemos colegio de aprendizaje para niños de tres a ocho años. Tiene once funciones, aprende alfabeto, aprende a escribir, aprende a restar y a sumar. Aprende formas y muchas cosas más. Tiene dibujos animados. También tenemos la laptop inteligente para niños de seis a diez años. Trabajan con tres pilas pequeñas. En la ferretería Che es esta oferta. Presidente, es tu cerveza de siempre. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Presidente, en la alimentación de los dominicanos, Milano. Las pastas, coditos, canelones, macarrones, macarrones y queso. Y si lo dice Amadeo, yo lo creo. Manténgase fuerte y sano. Ponche crema de oro de Isidro Bordas y compañía. Así empezó la Navidad. Así sigue la fiesta. Con el mejor, el ponche crema de oro. El pan Luqui está vendiendo sus teleras directamente al público. En su panadería principal de la avenida Francia. Frente a la escuela Genaro Pérez. Venga aquí de un pronto a comprar su telera. Luqui, con huevo, sabrosa, bien hecha. Teleras de calidad. No invente sus teleras buenas. Luqui, en la Francia. Frente a la Genaro Pérez. Linda, la salsa de tomate, el capchú. Linda, las habichuelas precocidas. Ese jeans es Rilemus. Uno se da cuenta por el corte, por la confección, por lo bien que le queda. Qué bonito pantalón. Qué bonito jeans Rilemus. La Monumental de Seguro, regalándole un seguro gratis por un año. Usted tiene su seguro en la Monumental vencido. Venga que se lo vamos a renovar. Obsequio navideño de la Monumental. Otra vez.